Estás con todo el merchandising, ¿no? Todo el que pude. Va buscando, va buscando. Mándenme merchandising de los candidatos. Hay algunos que no tienen, por ejemplo. Te tuve que traer el afiche entero de Manuela Castineira. Bueno, te papeló bastante acá en Capital, ¿eh? Sí. Pero no hay merchandising. No le quedó plata para otra cosa. La Habana tiene bandera, por ejemplo. ¿Qué es la bandera? La Habana tiene bandera. Bandera de la Habana. Pasé el otro día por el búnker, había poca gente. Anotador también. ¿Y sabes qué tiene? ¿Te acuerdas que a mí en el acto me habían robado la bombilla? Sí. Mirá, recuperé el mate con los soquetes y las sandalias de La Habana. Despertar, ¿te acordás? Es expert. Expert, claro. Expert te lo marca acá, por si no te acordás. Y una botellita de agua, pero no sé qué pensar. Gorritas son hojas, pero gorritas tipo Scioli. ¿Te acordás Scioli? Tenías a... La dejó hasta con el cosito, ¿no? Me dio una botellita. Ah, no es que te la regalan, ¿hay que comprarla? No, no hay que comprarla, te la regalan, por supuesto. Te piden, por favor, si te la podés poner. Venió con una botellita de agua, que no se ofende el liberal, pero la socialicé. Sí. La regalé ya con el resto de los compañeros. El frente izquierda, mirá también, bandera. Es que la bandera debe ser lo menos costoso para hacer en este momento, ¿no? No, y se dedican más al volanteo, ¿viste? Le pedí merchandising y te van dando la plataforma. Mirá, por lo menos tiene las propuestas. Fuimos a buscar qué piensan los que no están en la polarización, los que no son Alberto, los que no son Macri y están peleando por la tercera posición. Algunos difíciles de encontrar, ¿eh? Hablamos con algunos, esto es lo que piensan de acá a agosto y de acá a octubre. ¿Se puede escapar a la polarización? Sí, claro. La gente debería saber que la polarización es una trampa. Es una trampa que le han tendido entre Macri y Cristina para disputarse los votos. Es una trampa porque los dos tienen mucho en común. En materia económica en particular son muy parecidos. Los dos han puesto retenciones a las exportaciones, controles de precios, congelamiento del tipo de cambio. Si bien luego de un ajuste fuerte también se han congelado tarifas, hemos terminado con Macri con menos actividad económica, más inflación y más pobreza que Cristina. Así que tienen muchas similitudes. ¿Pero qué hicieron? A pesar de las similitudes, la trampa es mostrarse como grandes diferentes cuando no es así. Cuando uno mira la demanda de la sociedad, la polarización no existe. Las mismas encuestas que después hablan de un voto relativamente polarizado marcan que el 40% dice que no quiere votar ni por uno ni por otro de estos extremos cristinismo o macrismo. O sea, la demanda social está claramente instalada. Primero tendría que haber una hiperpolarización. Y hoy en día yo creo que estamos hablando de grandes tercios o primeras minorías por el caso del macrismo o el caso de Alberto Fernández. Por nuestra parte, con este intento de imponer una polarización, nos abrimos paso a fuerza de propuestas y de contenido. Por ejemplo, ¿quién propone un programa alternativo al macrismo? Macri es el capitalismo neoliberal. Alberto Fernández podría ser una respuesta de capitalismo estatista. Pero al fin y al cabo no está proponiendo medidas progresistas a los trabajadores. Lo que vemos es que no hay un enfrentamiento de programas económicos y políticos. Terminan convergiendo en el mismo punto. Vemos que mientras Macri declara que va a garantizar a toda costa el pago de la deuda usuraria al FMI, Alberto Fernández sale de la reunión diciendo que retó al FMI, pero a la vez garantizando que va a pagar. Los que están tan ansiosos que yo en su momento me bajara que se tomen un té de tiro, algún calmante, eso nunca viene mal. Y por otro lado, le diría al gobierno que fue el primero encargado de tratar de bajarme y todavía sigue haciéndolo en algunas provincias, que lamento la actitud fascista que tienen, que es tratar de que yo no compita en lugar de competir en elecciones como corresponde. La izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, obviamente llama a todos los desencantados del macrismo y a los desencantados del kirchnerismo a no dejarse arrastrar, a no colocar un voto por la negativa. Bueno, escúchame, ¿qué manden merchandising los candidatos? A mí me encanta el merchandising electoral, es lo que más me gusta de las elecciones. Que manden todo, por ejemplo, Víctor de Gennaro, que va por el Frente de Todos en la Luz, que en la Interna, ahí que me manden también, que manden todo. Romero Férez tiene merchandising, lo recibimos. Gómez Centurión, que estaba de esquina, no pudo hablar, lo recibimos. Hablamos con Romina del Plan, pero Nico del Caño, si le llegan a hacer... Tengo miedo del merchandising, porque ya le hicieron un shingle y fue polémico en las del Caño. ¿Qué merchandising pueden llegar a hacer? Me mata, me mata la sandalia y esto de la baña. Ahí está. Tendría que ver lo que está pasando en la avenida del medio, ¿no? Yo lo voy a abrir antes de ir a la pausa y te voy a mostrar una maldad. ¿Vos ves un detalle? Acá venía con el nombre de un intendente y se lo limaron. Se lo limaron. Es lo único que te voy a decir. Acá había un nombre y no está más. Y no está más. Puso, compró, hizo el merchandising, se fue para el otro lado y lo borraron. No sé para dónde se fue, no sé si no lo quisieron presentar, pero yo tuve la primera versión de este mate y traí un nombre. Trae más cosas como esa.